El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer parte de la agenda que sostendrá con el vicepresidente de los Estados Unidos los días 2 y 3 de marzo en Guatemala. Vamos a tener una actividad bilateral con el presidente Biden. Después de la actividad bilateral sería una cumbre con los tres presidentes en donde va a venir también el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador. Ese es el día lunes y al día siguiente tendríamos una reunión también de los tres presidentes y el vicepresidente Biden con los equipos de trabajo que han estado dándole seguimiento al plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte y Centroamérica. Participa México, va a estar la vicecanciller que es la que ve toda el área de Latinoamérica y ella nos confirmó que va a estar presente también. El vicepresidente Biden está muy entusiasta con este plan de la Alianza para la Prosperidad y nosotros esperaríamos que esto venga a solucionar este problema de los menores no acompañados que muchos de ellos buscan en el caso de Guatemala una mejor oportunidad de vida o una mejor oportunidad económica.